Hablemos de los accidentes que ocurrieron en nuestra ciudad. Uno con víctima mortal, una joven de 24 años, estaba departiendo con su familia, salió en moto rumbo a su casa e infortunadamente se estrellan contra un ciclista. Al parecer, al parecer, todo apunta que la culpa fue del ciclista que se pasó un semáforo en rojo y luego el choque de un taxi en el sector de Engativá. Vean ustedes mismos lo ocurrido en materia de accidentalidad en la capital del país. Lunes de regreso del puente festivo, lunes de plan retorno y de accidentes en Bogotá. Sobre la calle 80 con carrera 56, Verónica Quitián, de 24 años, perdió la vida luego que la motocicleta donde ella viajaba y en compañía de un amigo chocara contra una bicicleta. Según testigos, el ciclista se pasó de manera imprudente un semáforo en rojo. Viene un muchacho en bicicleta, atraviesa la calle, la moto viene por este carril, por el carril derecho, impacta la bicicleta, da un poco de vueltas y la niña queda ahí. El impacto fue contundente. La mujer falleció en el acto, mientras que el motociclista y el ciclista quedaron heridos. La policía de tránsito acordonó la zona para que el grupo de criminalística realizaran la inspección de la joven que acababa de salir de la vivienda donde compartía con su familia. El otro accidente ocurrió en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá. El conductor de un taxi, al parecer a alta velocidad, pierde el control de su carro y choca contra un poste. El hombre resultó lesionado, mientras que los bomberos acordonaron el área porque el poste quedó a punto de caer. La policía de tránsito investiga si el conductor venía en estado de embriaguez.